hacia atrás ahora para Rivas, dejando pasar para Tapia y atención que se viene Torp, Torp que le quiere pegar al arco ¡Gol! ¡Gol! De Boca lo hizo el número 10, lo hizo Torp estaría ahora para el elenco John Exe se viene a buscar a Esperanzón, muy bien, pie a pie Esperanzón que la pone por el fondo, se viene el rebote Esperanzón otra vez, ¡Gol! 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 De Boca lo hizo el número 21, lo hizo Esperanzón ahora Boca amplía la ventaja sobre Banfield y gana 2 a 0 Martínez Rivera, Flores poniendo la zona derecha para Libarne la punta de Libarne, 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 Libarne ¡Gol! ¡Gol! De Boca lo hizo Libarne a través de las piernas del once, llega el tercero para que le vaya a buscar Peralta, Peralta que quiere pegarle prefiere hacer la personal, Peralta que lo aguanta entrega atrás para arriba, le quiere pegar arriba ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! De Banfield la terminó desviando Peralta Banfield llega al descuento ahora Boca gana 3 a 1 me gusta a mí a Lidia y vuelta la aperta que viene por el sector izquierdo venía a buscarla Maldonado ¡Gol! 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 ¡De Boca! llegó el número 4 llegó el cuarto lo hizo el número 15 lo hizo Maldonado esta segunda etapa Banfield que sigue yendo hacia adelante manda todas las líneas justamente muy adelante a tratar de presionar y buscar el error de Boca muy bien por Vidal para Cuello Cuello hacia el medio Cuello hacia el medio lo tiene Torp ¡Torp! ¡Gol! 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 ¡De Boca! llegó el quinto y el que abrió la cuenta es el que por ahora está cerrando Lucho Torp le viene Torp Torp al arco ¡Torp! el desvió gol ¡Gol! ¡De Boca! se le desvió a Toscano le dan el gol a Torp claro que busca pegarle López jugando ahora para Troncoso Troncoso en la marca estaba el hombre de Boca allí le queda el rebote a Peralta ¡Gol! 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 ¡De Banfield! a falta de 4'33 llega el descuento ahora Boca gana 6 a 2 ¡Gol! ¡Gol!